Una, dos, tres y así durante toda la mañana fueron llegando guaguas hasta el Día del Turista en Tenteniguada. El jueves ya tenemos confirmado 27 guaguas de turista, más 8 guaguas del Faro Maspaloma de la empresa global. No sé el número exacto de Santa Catarina y San Termo, pero luego esto a las 10 y algo ya era desbordado totalmente. No sé si eran 40, si eran 50, pero luego yo creo que muchas más que el pasado año, muchas más. Folclore, artesanía y mucho sabor canario es lo que se pudo ver y disfrutar en una jornada que se celebra desde el año 2012. Un año más se consolida este Día del Turista en Tenteniguada, donde cada vez nos acompaña más visitantes que quieren conocer todas nuestras tradiciones y nuestras culturas. Los canarios y turistas ya han interiorizado esta fiesta como parte de nuestro patrimonio cultural, visitándola para conocer más sobre nuestras tradiciones. Siamo arrivati ieri e questo è proprio un modo bello per vedere non solo la parte turistica, il mare, ma le tradizioni, la vostra cultura, è proprio coinvolgente. Turistas que también prueban nuestra gastronomía como el potaje, la carne de cochino, la garbanzada o los chicharrones, aunque algunos prefieren el vino. Una celebración que ha superado todas las previsiones, que cuenta con el patrocinio del Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria.